La principal complicación que hay al no tratarse adecuadamente, si no se da el tratamiento adecuado, disminuir las posibilidades de recuperación. Y al haber esa falta de recuperación, lo que hace es que después el paciente tenga que estar continuamente acudiendo a terapias alternativas, a rehabilitación, intentar otras terapias, acupuntura, y que como otra de las partes que afecta mucho es el párpado, al no cerrar adecuadamente su ojito, pues lo pone en riesgo de tener pulseritas en su ojo, infecciones, que le lastime más fácil la luz. Entonces, al no tratarse adecuadamente, tiene más riesgo de quedar con unas secuelas permanentes.